8.24, la Fiscalía de Morelos emitió esta ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Alberto N. por la presunta desaparición y feminicidio de Leslie Martínez de 30 años. El acusado era pareja de la mujer, pero desde hace dos años habían terminado su relación debido a la conducta violenta de él. De acuerdo con la información, el sujeto confesó a su madre haberla asesinado y enterrado el cuerpo en la zona de Parres, además de cubrir los rastros con ramas, hojas y piedras. Familiares de Leslie precisamente realizaron una jornada de búsqueda sobre la autopista Cuernavaca-Chilpancingo, con la esperanza de poder encontrar el cuerpo. Telediario los acompañó en este recorrido. Familiares de Leslie comenzaron la búsqueda de su cuerpo. Leslie desapareció el 30 de abril. En la alcaldía Álvaro Obregón y la última vez que se le vio estaba con su expareja Alejandro Alberto N., quien días después confesó a su mamá que la mató, la aventó a un lago, la sacó y la enterró. Por eso viajaron a Morelos. Se trasladaron a un cuerpo de agua, el río Amacuzac, que está sobre la autopista Cuernavaca-Chilpancingo. Estamos tratando de localizar algunos cuerpos de agua por efectos de la declaración y algunos lugares donde ellos en común les gustaba visitar y pues tratar de ver si con las personas, llegar a ver si algunos de ellos los vieron, estuvieron por aquí, pudieran saber algo más. Los familiares se dividieron en grupos y Telediario estuvo en esta jornada. Mientras unos se acercaron a los árboles y removieron tierra, otros caminaron por la orilla del cuerpo de agua con la esperanza de encontrar una pista para hallar el cuerpo de la joven madre de dos menores. En este punto no hay casas. Para llegar al río pasas por terracería. Encontramos a unas personas con una red de pescar y caballos. La familia desconoce si frecuentaban este punto. La primera jornada es el primer día de búsqueda y pues no hemos tenido mucho éxito. De acuerdo con algunas personas que tienen negocios cerca del punto, no es un lugar en el que tiren cuerpos y que incluso lo utilizan para acampar, ya que cerca de ahí hay balnearios. Lo que nos hemos encontrado en este lugar son cajetillas de cigarro, también una gran cantidad de botellas de alcohol, así como varias prendas de vestir. La fiscalía capitalina informó el desarrollo de esta diligencia y que continuará con la investigación hasta dar con el paradero de la joven. Con imágenes de Adriana Reola, Telediario Michelle Mejía, Morelos.